Nos encontramos en las adyacencias del centro penitenciario en La Planta y tenemos que hacer retirados de donde estamos porque los efectivos por medidas de seguridad nos están mandando a retirar de donde estamos ubicados, donde se está armando. Yo siempre le dije, amigo, tranquilo, estamos al aire, nos tenemos que retirar de donde estamos por instrucciones de la Guardia Nacional, no han cesado las decisiones y se ve bastante humo en lo que es las adyacencias de lo que es el internado judicial. En estos momentos se nos está haciendo, están pidiéndole el material a nuestro camarógrafo, sin embargo, todavía nos mantenemos todos en calma, vamos a tratar de desalojar el sitio cumpliendo las instrucciones de los efectivos que se encuentran en una zona alta de las adyacencias. Tengo que apagar el teléfono por orden del comandante Ramírez, tengo que apagar el teléfono, lo siento. Vamos a estar atentos, las imágenes que están viendo, por cierto, han sido recogidas durante la mañana de hoy por nuestros equipos que han sido dispuestos en las adyacencias a los alrededores de la cárcel de La Planta, lugar donde desde tempranas horas de la mañana a eso de las ocho se han registrado enfrentamientos con fuertes ráfagas de explosiones. Vamos a seguir muy atentos en el contacto telefónico.